Y vaya caos vehicular que se generó este miércoles, transportistas, bueno, prácticamente desquiciaron la circulación en varios puntos de la capital morelense, como lo es la avenida Plandayala, Chipitlán, el Paso Express, también al norte de Cuernavaca, por la Paloma de la Paz. Ahí colocaron estos camiones para evitar el paso vehicular, de acuerdo, pues sí, es cuenta información que dieron algunos camioneros, no quisieron hablar con la prensa. Pues bueno, lo poco que contaron es que el día de ayer uno de sus compañeros transitaba por el municipio de Puente de Ixtla. Ahí fue interceptado por delincuentes que lo despojaron de un camión de plataforma donde traía, y lo ve usted en las imágenes, pues traían esta retroexcavadora. La exigencia de los transportistas no es nueva, data desde hace varios meses, donde incluso pues también se generó el cierre de estas vialidades. Esto hace algún tiempo y donde se habría denunciado el robo de un total de 19 unidades de carga, esto durante el 2020. En ese entonces sostuvieron un encuentro con autoridades de seguridad. Ahí se les prometió que se iban a reforzar las estrategias para resolver la problemática. Acciones, que bueno, a decir de los afectados y sobre todo dando cuenta de este hecho que ocurrió ayer, este hecho delictivo allí en Puente de Ixtla, pues no se han cumplido. Nuevamente son víctimas del robo de sus unidades y por esto bloquearon los principales accesos a Cuernavaca. ¿Cómo le fue a usted con este caos vehicular? ¿Llegó a tiempo? ¿Llegó a tiempo?